Hola, hola, hola ¿Critican por ahí por la delgadeza a algunas personas? ¿Qué se te viene a la cabeza vos, por ejemplo? ¿Tomas en cuenta eso? ¿Pensás que la gente se equivoca con los seguidores cuando dicen eso? No, 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 no recibo muy poquitas críticas. A veces me pone gusta muy flaca comer y a veces aclaro, como he aclarado en un posteo, que como muchísimo y que simplemente es genética. Toda la vida fui muy, muy flaquita. Es el peso que tengo desde que tengo la adolescencia, te diría.